¿Qué voy? ¿Qué voy con la pantalla? ¿En vez de ver? ¿En vez de ver? ¿En vez de ver? Ya tenemos que darle para atrás, pero ya no... ¡Ya te entienden! Yo andaba con la pantalla igual, así de cheque, no me quito la del torre. Oye, 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 no sirven aquellos. Oye, oye, oye... ¡He mandado, he mandado, he mandado! ¡He mandado a correr, he, corre! ¡Oye! Hay que tomar ropa. ¿No tiró ahorita con él? ¡Me aprendí! ¡Ven, ven, ven! ¡Fuerda! ¿No tiró con el mando que estaba haciendo ahorita con 5-0? Un baile que va a aparecer No mire, el único que va a aparecer es Dao que entra de By Night Yo lo vi los dos capítulos nuevos que yo nunca dije Yo lo vi los dos El 18 sale el tercero ¿Cuál es el cuarto capítulo que va a estar By Night? Bueno, salió una vaina nueva No, ni tanto. Por cierto ¿Quién quiere para Dios? ¿Quién quiere? Ayúdame ¿Volví por la cosa? ¿Volví por la cosa? Coño, esto es difícil Vamos a ver si te acaso Hay mucha gente Bueno, bueno, bueno Ya, luego me entró en el mundo Ya ve No me ha llevado ninguna este juego Más allá de la puda No hay un mes igual que es No hay veces para que se lo muere No hay veces para que se lo muere Están tirándose Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás 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 ¡Están tirándose! Por eso mismo ¡Dale el helicóptero arriba de la bomba! ¿La creta? ¿No, muchachos? ¿Ya? Pagalpigi compact. Pagalpigi compact. Pagalpigi compact.